Acatula Mariche Un perro ayer lamió Y al sentirla mojada A patada lo agarró Iba bien cambiadita Y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro Se fue a petosa miau Y Juana la costeña Gritaba al otro lado Tírale una pedrada A ese perro desgraciao Y se fueron juntas Al zangoloteao Una iba perfumada Y la otra petosa miau Y datos en la fiesta Armaban el ambiente Pero como apetaba Nadie le peló el diente Y el perro la dinola Dándola siguió Hasta que Juana Brava Así lo regañó Cállate mejor, mejor Oye Juan Carmona, saludos hasta Acapulco Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Cátula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie les ve los dientes Y el perro la vino, la dando, la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa checa ¡Ey! 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 Se enojó la mamá de mi novia ¡Ey! 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 Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá Con ese gordito mamá Con ese gordito mamá sí me casó Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá sí me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazos Que le pongan diez años de plazos Que le pongan diez años de plazos Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Eh, 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 eh Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita Que me esté ahí tan solita Sáquenme a bailar a la güera Que se sigue esta chanera Sáquenme a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Y Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sáquenme a bailar a la güera Que se sigue esta chanera Sáquenme a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Salgan a bailar, salgan a bailar 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 Ok mi gente, vamos todos los bailantes Mano arriba, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar Un panchero de los Tuxtlas En la playa se bañaba una niña angelical Alcariciaba las olas, su pintura es cultural Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo ganas Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo ganas Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Música 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 Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música 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 Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro No, tú no Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Miguel Martín El Güero Miguelito Un coco Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Yeah ¡Qué bonita! ¡Gracias! 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 Vente morenita, bailemos el taotao, el lago ritmo que ha causado sensación. Vente, morenita, bailemos el taotao, el lago ritmo que ha causado sensación. Se baila así, de medio lao, acurrucao, el taotao de medio lao, El Tau Tau Pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Yo no lo quiero son gato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como viagra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Me gusta el agua del coco, bien fría y con hierba buena Con un toque de limón y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el coco 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 Coquito con ginebra, poquito con limón Coquito con ginebra, bien frío y con limón Coquito con ginebra y un poquito de ron Coquito con ginebra, poquito con limón Coquito con ginebra, poquito con limón Coquito con ginebra, poquito con ginebra, poquito con ginebra Coquito con ginebra, poquito con ginebra, poquito con ginebra ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón Coquito con ginebra, poquito con ginebra ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón Música 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 Muchachita ya salte del agua porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chico Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Música No, tú no Música Música Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Música Música Miguel Martín El Güero Música Música Miguelito Música Música Muchachita ya salte del agua porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Música Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Música Música Que bonita Música 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 Y seguimos gozando y gozando con el jamás musicante mítico Los Flamers Vamos y el ring Goza Música 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 Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como una matraca Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Oye, qué rico está esto, está bueno para gozar Micaela, gozalo Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, 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 tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiqui Macorina contraataca Macorina, 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 Macorina Se acuerdan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, 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 Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, Macorina, ponme la mano aquí Macorina, Macorina Y para todo el sureste de México Chiqui, sale calor Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo, y no vale la pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida, se llama Magdalena Y si le doy un beso, a ella le da pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sale calor, sale calor! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sálgalo! 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 Alex, vale compadre, está vindo el sabor Y hola huevo Huevo, huevo Daniel Lomosa Bonito mi gente, allá por La Pico, Tamaulipa Este señor Ciudad Madero Allá por Tampico Altamira Óyelo Allá por Monterrey, no me lo hago Vamos, Lomosa Alex, vale compadre Alex, vale compadre Vaya saludos Ciudad Valle, San Luis Potosí Vamos, Macarita ¡Ey! Allá por Tampico, en Veracruz 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 De California le traigo esta bonita canción De California le traigo esta bonita canción Se la canto a mi Rosita, que es la dueña de mi amor Se la canto a Margarita, con todo mi corazón Se la canto a mi Rosita, que es la dueña de mi amor A mi novia Margarita, con todo mi corazón Se lejó para Tijuana y un recuerdo me dejó Se lejó para Tijuana y un recuerdo me dejó Que quiero también a Juana, con todo mi corazón A mi linda Margarita, con todo mi corazón Que quiero también a Juana, con todo mi corazón Y a mi novia Margarita, y a la rubia Marisol A mi novia Margarita, con todo mi corazón Yo me voy pa' California, me voy lejos de Atapurco Ya me voy pa' California, me voy lejos de Atapurco Quiero que bailen mi cumbia, quiero que bailen con gusto Esta cumbia California, iguana de Atapurco Esta cumbia California, iguana de Atapurco Esta cumbia California, iguana de Atapurco Uy, 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 como goza Mi compadre Gabriel, ellos en mi colonia En Atapurco, guerrero señores Cuatarrito, cuatarrito Cuatarrito, cuatarrito Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Ay, 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 ay Y llegó la charanga Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Y como lo dijo mi compadrito Carlos Zabaleta Y también en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Y su acordeón mágico Octavio Vázquez, el abuelo En Atlanta, Georgia Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero Aunque espetea sin ella Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque espetea yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo si la quiero Aunque espetea sin ella Muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque espetea yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron 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 Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor De tropical del sur, y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Michoacán, Pablito Mordel Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero, y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero, y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petri con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Y esto se va Para que no bailen allá en Temazcar o Ajaxa María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno para bailar Mi compadre Clemente es bueno para gozar El negrito Vicente es bueno para bailar Mi compadre Clemente es bueno para gozar Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno para bailar Mi compadre Clemente es bueno para gozar El negrito Vicente es bueno para bailar Mi compadre Clemente es bueno para gozar Jaja el dinero de CristinaYAN ¡Vamos! 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 María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Y esto va allá para la Unión Americana Para que lo goce, Eddie Candelario, vaya viejo El negrito Vicente, es bueno pa' gozar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Prociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Prociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Se encontró una tintorera, dijo me voy a alivianar Se encontró una tintorera, dijo me voy a alivianar Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por Menuré La mitad vendió por kilo, la otra por Menuré Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por Menuré La mitad vendió por kilo, la otra por Menuré La mitad vendió por kilo, la otra por Menuré Como decía Jesús, oye Rosendo, esto no se vende por kilo hombre Está perdiendo el negocio, tú sabes que eso está barato Hola amigo de Zapotalito, hombre y yo Y para toda la gente bonita de Ade, mi notepa nacional ¿Cómo dice compadre? 5 por 5, 25 3 por 8, 24 Y los 3 pesos que quieran compadre ¡Los chavos del mercado! 6 por 5, 25 Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amado Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amado La mitad vendió por kilo, la otra por menúreo La mitad vendió por kilo, la otra por menúreo ¡Huy! ¡Huy! ¡Hala! Si pasa pero hala Vamos a bailar campeón, sin la patrícula Vamos a bailar campeón, sin la patrícula Con cuatro velas prendidas, con una botella de ron Con una vieja bailarina, que va a ser y medio Que pone mucho cuidado con la vida Que vale bien con su cariño, que yo que pone la cosa De mi soberan hasta candela Cuidado que me quema bueno pues 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 Estarse escuchando al DJ ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar campeón, con los zapatos en la mano Vamos a bailar campeón, con los zapatos en la mano Vino un viejo ensalbatado y me dio un troco pizona Vino un viejo ensalbatado y me dio un troco pizona Mucho cuidado con el acero, que ya no venió y en este Me dio un pizona que en el calle Me hizo ver hasta candela Cuidado que me pisa bueno pues 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 Chic, 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 chic Me vamos a bailar campeón Sin gepate y sin camis Me vamos a bailar campeón Sin gepate y sin camis Con cuatro velas менgrinas Una botella de ron, una vieja bailarina Que más y menos de un quemón, mucho cuidado con la vida Que más le tengo su cariño, que de un quemón en la cocina Que me hizo ver hasta candela Y yo que me queman, bueno pues 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 Otra, sigue, sigue Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena, hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva, se machita, se machita Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Hojita se va a caer En la mar de toroquín, en el patio de la nena Yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay, mi viejito playero, que camina la nena Va buscando a la nena, que se va a la playa Con tus cuatro patitas, caminando ligero Con tus ojos parados, que parecen tener Ay, mi viejito playero, que camina la nena Va buscando a la nena, que se va a la playa Con tus cuatro patitas, caminando ligero Con tus ojos parados, que parecen tener Tóquenme a los dos muchachos, que tengo dolor Tóquenme a los dos muchachos, que tengo dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, ay, quiero mi coco Ay, mamita Y la dos me siguen, mamita, yo no sé qué hacer Y la dos me siguen, mamita, yo no sé qué hacer Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejora todo, me mejora todo 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 Otra, sigue, sigue Y así se hace la fiesta, paisano Con todo, con todo Yo tengo una novia linda, quien me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea Sin ella muera o que no, aunque no crea Sin ella muera o que esté fea, yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se me ve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero adicto quien la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero que te vea Sin ella muera o que no, aunque no crea Sin ella muera o que esté fea, yo así la quiero Yo tengo una novia linda, quien me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea Sin ella muera o que no, aunque no crea Sin ella muera o que esté fea, yo así la quiero Estás escuchando a DJ Ilegal ¡Gósela! ¡Juante Torres, no! Él es Oscar y sus teclados, así Y su nombre, son musicales para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! Suave, suave, suave ¡Súbele, subele, subele! ¡Rico, rico! Y así, compadre ¡Súbele, subele! ¡Súbele, subele, subele! ¡Súbele, subele, subele, subele! Pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye, nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate ¡Tú lo mueves, tú lo mates! Chocolate, chocolate Chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate ¡Tú lo mueves, tú lo mates! Esto es para gozar, para bailar ¿Pero con quién? ¡Una abeja! Siempre invitado Siempre invitado ¡Tú lo mueves, tú lo mates! ¡Tú lo mueves, tú lo mates! ¡Tú lo mueves, tú lo mates! Y esto va para toda la república Para ti, la beca Oye, mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye, nena Oye, nena Tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate Chocolate Chocolate, chocolate 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 Chocolate, chocolate Chocolate ¡Tú lo mueves, tú lo mates! Chocolate, chocolate Chocolate Chocolate, chocolate 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 Chocolate, chocolate Chocolate ¡Tú lo mueves, tú lo mates! ¡Vuévete, nena, bata el chocolate! ¡Vuévete, nena, bata el chocolate! ¡Vuévete, nena, bata el chocolate! Dicen, chocola, 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 chocola Tú lo jueves, tú lo mandes Este palo va a ir a ir para gozar, pero con quien, con la beca Y vamos a dar saludos allá para los amigos, échale el vuelo, Willer Peralta, gásalo Allá para Alejandro, Peralta también Zumba, zumba Porque si no zumba, no es abeja Chocola, 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 chocolate, chocola, 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 chocolate Tú lo jueves, tú lo mandes Chocola, 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 chocolate ¡Tú lo pates, tú lo pates! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!